Grupo La Quinta de los Hermanos López Linda muñequita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor, por eso te canto mi linda canción Tu suave cabello como el algodón, tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito son de admiración, tus dulces besitos cada vez lo son Pareces una princesa, todito en ti es belleza Tan tierna, tan delicada, por siempre serás mi amada Música Linda muñequita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor, por eso te canto mi linda canción Tu suave cabello como el algodón, tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito son de admiración, tus dulces besitos cada vez lo son Pareces una princesa, todito en ti es belleza Tan tierna, tan delicada, por siempre serás mi amada Música 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 Gracias.